¿Y qué vamos a ver en esta imagen? Bueno, no os la perdáis. El Papa sentado en su trono bajo un dosel con diferentes figuras de qué? Del Zodíaco. Se encuentra en los museos vaticanos. Esto no está en mi casa ni en casa del vecino. Está en el Museo Vaticano y es un Papa por donde encima de su cabeza aparecen el qué? Los signos del Zodíaco. El signo de Leo se encuentra justo encima de la cabeza del Papa. Durante la Edad Media, el astrólogo más grande de todos los tiempos, Nostradamus, tenía que ser muy cauteloso antes de poder exponer como resultado de la Inquisición. Sin embargo, la Iglesia posee y utiliza los conocimientos astronómicos y astrológicos. ¿Cómo puede ser? Hacían ver que perseguían eso y ellos estaban en lo mismo. ¿Os dais cuenta en qué se basa la religión católica? ¿Os dais cuenta cómo no es cristianismo, sino que es disfrazada de cristianismo y que comparte lo mismo que la cava la judía? ¿Os dais cuenta quién está detrás del Vaticano? ¿Quién existió antes? ¿Los judíos o el Vaticano? ¿Empezáis a captar las cosas cómo van? ¿Empezáis a captar cómo los judíos que hicieron el sacrificio de Cristo porque lo rechazaron, que ya se basaban en todo esto, sencillamente disfrazaron una religión de cristianismo para ir contra los verdaderos cristianos y hacer exactamente el mismo tipo de adoración que hacían el mundo pagano, incluidos ellos? Pues nada, seguid pensando que estos son historias, lo tenéis delante. Meridianos en el Vaticano y Roma. Aquí tenéis, ya lo sabéis, las columnas de Bernini, etcétera, etcétera. Todo irradia desde el obelisco, es el centro. Pero mirad qué hay en ese suelo. Porque claro, esto a simple vista no lo veis, pero mirad lo que ahora vais a ver aquí. ¿Qué es esto que aparece aquí? Esta página es de alguien que fue de viaje a la plaza de San Pedro a ver el Vaticano. Dice, yo los vi por casualidad mientras buscaba una marca que indica el centro de las columnas, el punto exacto desde el que se ven perfectamente alineadas. Esto que veis aquí en el suelo. ¿Y qué es esto que veis aquí en el suelo? Bueno, vamos a empezar de inicio para que veáis cómo va esto. El estado más pequeño del mundo alberga a la iglesia más grande del mundo. Cada día miles de turistas y peregrinos pasan por la plaza de San Pedro en el Vaticano, admirando las columnas de Bernini, el obelisco egipcio y la imponente basílica. Ante este espectáculo, pocos miran al suelo y se fijan en una fila de estrechos bloques de granito incrustados entre los adoquines que parten de la base del obelisco, continúan bajo una de las fuentes y llegan hasta las columnas. Es esto que veis aquí. Pero yo no sé si apreciáis, además de esta línea recta que veis en el suelo, este pequeño aro en el suelo, esta circunferencia. ¿Qué es esto? Aquí lo veis más ampliado. Me llamó la atención, dice el autor de este escrito, una losa circular de mármol blanco con la inscripción Ariete 21, marzo, bilancia 23, septiembre. Traducido Ariete 21 de marzo, libra 23 de septiembre. ¿Esto qué es? Son las fechas de los equinoccios y las constelaciones en las que se encuentra el sol en esos momentos. Enseguida reparen la línea. Hay un total de siete discos de mármol a lo largo de la línea de losas de granito, todas con fechas y los nombres de las constelaciones zodiacales. ¿Qué pinta todo esto aquí? ¿No es lo mismo que están haciendo las logias masónicas pero en el suelo del Vaticano? Ya no es en la bóveda, es en el suelo que refleja tal como es arriba, es abajo. Mirad una vez más. Astrología en el Vaticano. Nos sigue diciendo la línea es el meridiano de la plaza y el obelisco proyecta su sombra sobre ella exactamente al mediodía solar. O sea que no está puesto porque sí, está muy bien estudiado dónde iba a ir. La sombra de la punta del obelisco alcanza cada losa en los días señalados. Los discos más cercanos y más alejados del obelisco sólo tienen una fecha y una constelación e indican los solsticios de verano e invierno respectivamente. Los otros cinco tienen dos fechas y dos constelaciones del zodíaco e indican cuándo el sol entra en cada una de ellas. Fueron colocados en la plaza en 1817, siendo Papa Pío VII. ¿Cómo? O sea, habían denunciado todo lo de la astrología, bulas distintos papas y en 1817 otro Papa, pam, hace hacer todo esto allí. ¿Cómo se entiende esto? ¿A quién le interesan los equinoccios y no sé qué y no sé cuánto allí? Otro detalle para los astrónomos. En el interior de la basílica hay un monumento funerario dedicado al Papa Gregorio XIII, recordado por haber instaurado en 1582 el calendario gregoriano vigente en la actualidad. Y del cual hemos visto también que ya hemos mencionado algo. Luego, mirad esto, también es interesante porque parece de película de Indiana Jones en búsqueda del arca perdida o algo parecido. Ya en Madrid, investigando sobre el meridiano de San Pedro, es sabido que hay otro meridiano más antiguo en otra iglesia de Roma, Santa María de los Ángeles y los Mártires. Esta iglesia ocupa el espacio de lo que originalmente fue el Frigidarium, de las Termas de Diocleciano, adaptado según proyecto de Miguel Ángel de 1564. El meridiano fue un encargo del Papa Clemente XI a Francesco Bianchini en 1702, con el triple propósito de comprobar la precisión del calendario gregoriano, predecir con exactitud la fecha de la Semana Santa. Luego, deberemos pensar, ¿se corresponde la fecha de la Semana Santa católica con lo que sucedió en los tiempos de Jesús? ¿O corresponde a alguna otra cuestión? Sigamos. Y dotar a Roma de un meridiano como el que había construido Casin en la Catedral de Bolonia. Para marcar el mediodía, se hace pasar la luz del sol por un pequeño orificio practicado en la pared sur del templo. Hay otros agujeros en el techo mediante los que es posible observar el paso de algunas estrellas brillantes por el meridiano como Polaris, Sirius y Artururus. Pero como no sabía todo esto, pasé cerca de la iglesia sin llegar a entrar. Otra vez será, dice él. Y aquí tenéis el meridiano de la iglesia de Santa María de los Ángeles y los Mártires por Bianchini, sacado de una imagen de Wikipedia. Cómo entra por el sur a través de un rayito en la pared, de un agujerito en la pared, se refleje allí, y así se empiezan a calcular todas estas cosas. Interesante. No recuerdo la película de Indiana Jones, cuando entra en esa pirámide y entra ese rayo a través del bastón que lo pone de un cierto modo y allí está el arca y no sé qué. Bueno, más de lo mismo. Luego sigue hablando sobre más cosas. Sí, me fijé en cambio en otra parte del complejo de las termas, el aula octagona, sala octogonal, que muestra en su puerta principal dos inscripciones, planetario, y la morce move, y el sole, y la altra estele, y los símbolos de las constelaciones del Zodíaco. Esta sala fue el planetario de Roma a principios del siglo XX. Hoy alberga colecciones de escultura del Museo Nacional Romano. La frase en italiano es el último verso de la Divina Comedia de Dante, escrito en el siglo XI, antes de la Revolución Copernicana. Se traduce como el amor que mueve el sol y las demás estrellas. Bueno, interesante, ¿no? Todo esto. ¿Lo queréis dejar aquí? ¿O queréis ver el vídeo? ¿Entramos y vemos este vídeo? Pues venga. Es el vídeo del obelisco en el Vaticano, que es un reloj de sol con dos mil años de historia prácticamente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!